pues estas son las típicas ventanitas o escotillas de liumar y cada gomita de ésta cuesta 80 euros 80 euros una goma ahora estamos con las con lo de las escotillas de estas las ventanas a todas tenían ya después de 30 años tenían filtraciones entre bueno ahí por ahí en el canal un vídeo ya antiguo de hace unos años unos dos años se llama brico escotillas y es de lo que es el arreglo de la escotilla de pegarla otra vez en el casco en lo que es el agujero del casco pero en este caso es la goma de juntura que hace de cierre con la escotilla por ahí entra agua o sea no no es ya estanca está muy agrietada esta goma esta goma que pasa con esta goma pues estas son las típicas ventanitas o escotillas de liumar y cada gomita de ésta cuesta 80 euros 80 euros una goma entonces qué pasa no estamos locos o sea yo desde luego no voy a pagar 80 euros final es muy fácil quitarla ya veis estoy estoy quitando va encajada con un con un borde citó que tiene la goma ya está fuera goma no sé si se aprecia lleva aquí un borde citó de acuerdo entonces cada gomita de estas cuesta 80 euros la grande la de la ventana grande pues la verdad que no sé qué demonios puede costar pero es una es una vergüenza como es lógico nadie va a pagar 80 euros en su sano juicio por una por un trozo de goma vamos a ver entonces hay unas gomas que venden en algunas en algunos sitios que son universales digamos pero no tienen lógicamente el perfil para engancharse en la ventana nosotros hemos encontrado una solución qué es lo que estamos haciendo ahora qué bueno no sabemos a largo plazo cómo va a funcionar sobre todo con el tema de la intemperie pero bueno lo hemos puesto en casi todas las ventanas ya hemos sellado todas esas de ese lado y bueno está dando vamos hemos probado hemos echado agua discreción por por fuera y está perfectamente no entra ni una gota de agua nada cero con con la otra hice toda clase experimentos con esta sellando la parte con butilo que se consiga por los laterales nada eso es absolutamente imposible porque lo que no cierra ya lo que no hace no queda estanco es el el cristal contra el borde de la goma está ya muy agrietada y está muy bien entonces bueno encontramos en una en una ferretería un burlete este burlete este burlete que es castro de acuerdo que hemos hecho pues lo hemos puesto ya veréis este es el burlete este está abierto es de 5 milímetros bastante bueno durillo digamos duro sí y lo que hemos hecho ha sido ponerlo tanto en el canto de la ventana como como en él como en la propia ventana y sella increíblemente bien ahora cómo responder a con él con el agua salada y con la intemperie con los rayos ultravioleta no lo sabemos eso tenemos dudas en cuanto a esto pero bueno ahora en principio desde luego mirad cómo lo hemos hecho cómo queda esto veis está puesto en todo el contorno de la ventana pega estupendamente y también está puesto en lo que es la propia propio contorno de la del metacrilato entonces sella vamos no entra ya os digo no entra absolutamente nada de nada de nada de agua pero bueno habrá que verlo habrá que ver cómo funciona pero bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.